Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy aquí de visita en el huerto de Ramón una vez más y quiero enseñaros esta parra que tiene aquí que es una cosa interesante para la huerta tener una parra, nosotros no la tenemos pero vamos a partir de esta, con esquejes de esta, este invierno vamos a trasplantar una en nuestro huerto la parra, la vid, que también es llamada, el nombre científico es vitis vinifera, tiene la característica de crecer, si no se pueda, hasta una altura incluso de 30 metros, por eso podemos utilizarla para decoración podemos ir podándola y llevándola por una pared o por una estructura que creemos, pues como tiene aquí Ramón que está cubriendo la pared de esta caseta y está haciendo muy bonito es una planta que se cultiva pues desde siempre es uno de los cultivos más viejos de la humanidad y bueno, es una planta que no tiene tronco tiene unos armientos, que son los que van creciendo y se puede podar de múltiples formas según donde hagamos el cultivo, según la tierra donde se ha hecho la plantación, pues cada sitio ha ido adaptando a las características mejores para obtener la mejor cosecha. La uva madura a finales de septiembre primeros de octubre es cuando se madura la uva y la uva pues es muy rica en azúcar es muy sana y claro, como sabéis, es la fuente principal para hacer vino toda una cultura, en nuestra tierra es la cultura del vino, es toda una cultura milenaria que realmente merece la pena conservar, merece la pena conocer y la uva como fruta pues también es absolutamente muy recomendable incluso también pues como planta ornamental por eso quería enseñaros esta parra y bueno, que os animéis también vosotros a tener alguna que es una planta que se da prácticamente en casi todos los climas una amplia variedad de climas es donde se puede cultivar y nada más, simplemente la es